Estreno, 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 nuevo, excluido, el sabor estereo suelta, otro visto explosivo y original, que solamente lo puedes bailar con el papá sabor, pareja y a gozar al ser hijo. Dedicado a la gente. El sabor estereo, envía cordial saludo a sonido y música brava. A mi solo le dicen papá, a mi solo le dicen papá. Claro, porque cada vez que los cojo, les doy su monda, su paliza en volumen, golpes, sonido y música brava. Golí, mamariado. Golí, mamariado. ¡Papá, favor! ¡No, hombre! ¡Venga, juicio! ¡Ese que de salida están perdiendo conmigo! ¡Porque hasta con las chacas les doy! ¡En Cartagena las propagandas más bacanas las tiene tu papá! ¡Tu papá, favor! ¡El de la música pesa! ¡El que te está dando por la cabeza! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, piqueado, caballo! ¿Qué pasa, camaleón? ¡Calma la envidia que me tiene! ¡A que tú cambies de color! Bueno, aquí vienen unos amigos míos y que amigos del sabor que tienen cuatro caras como el reloj público Cambian más de color que el propio camaleón Tienen una para entrar, otra para saludar, otra para tomar y otra para criticar ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, cartagena! ¡Aquí está! ¡El de los que nos sigo! ¡A la marca más de �으로, que todos quisieran ceder ¡El de los que nos siguran ceder! ¡ başka! ¡ cutan! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Porque de este ya no quedan más, entonces, confórmate con lo que Dios te dio ¡No puedes sufrir! ¡Qué quieras! ¡Gracias!